Infames y cobardes a quienes aprovecha la pandemia para desahogar sus fobias personales contra el presidente López Obrador. Se necesita ser un mierda deshumanizado para llegar a este nivel de servilismo y ceguera. Pobre México con este periodismo chayotero y servil. El Poder Judicial cada vez demuestra más su pudredumbre. Ahora apoyando a este movimiento Frente Nacional Antihamblo. Bienvenidos a México en marcha de manera rápida. Los quiero invitar a que se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones. Amigas y amigos, el día de hoy vamos a hablar de Tocho Morocho. Traemos temas muy variados el día de hoy. Vamos a hablar de la reacción que le dio el periodista Carlos Albert en cuanto al regreso de Ricardo Anaya. Dijo unas palabras tremendas en contra del candidato y por supuesto palabras que su servidor comparte. Vamos a platicar también de El Frena, de cómo está siendo apoyado por algunos miembros del Poder Judicial. Que el día de hoy le dio un revés a la ciudadanía y les permitió a esos de El Frena llegar al Zócalo Capitalino. Vamos a ver en lo que se transforma todo este movimiento. Además de que vamos a platicar de algunas otras noticias, de algunas reacciones de la gente. Así que si no te molesta, iniciamos de una buena vez con este sitio, este espacio de opinión de su servidor. Pues la noticia de esta semana regresa Ricardo Anaya a la vida política. El titular de esta noticia dice más o menos así. Sí, yo lo entiendo, el hambre es cabrona, dice Carlos Albert, quien tunde a Ricardo Anaya por su regreso a la política. Y es que el panista había estado oculto después de haber sido candidato a la presidencia de la república. Estuvo oculto, dice que se mantenía analizando la política que le está dando su espacio a López Obrador. Y que mientras tanto, pues escribía un libro. Yo no le creo nada a este sujeto. No le creo nada y espero que la gente no lo vea como una figura política. Porque este hombre no ha hecho desde que entró a la política. No ha hecho más que ver por sus propios intereses. Ya vimos cómo destruyó al Partido de Acción Nacional, que de por sí estaban en la lona. Ricardo Anaya terminó de hundirlos. Yo creo que por esto deberíamos darle, sería la única gran hazaña de la vida de Ricardo Anaya. Haber destruido al Partido de Acción Nacional es lo único que le podemos aplaudir. Porque fuera de eso, pues no logró nada, no logró nada para los mexicanos. Y solo pues llevó agua a su propio molino. Carlos Albert ha sido un periodista que a pesar de ser periodista deportivo. Pero siempre ha aprovechado para mostrarle apoyo al presidente López Obrador. Y esta vez no fue la excepción. Ahora que regresa Ricardo Anaya con las fuertes críticas a Andrés Manuel López Obrador. Sale Carlos Albert en defensa de nuestro país. Y dice que el ex futbolista y periodista deportivo Carlos Albert, quien su forma sarcástica se solidarizó con Anaya. Y aseguró entender el regreso político debido a que el hambre es cabrona. A través de la cuenta de Twitter, el comentarista señaló que aunque el ex líder panista ya hizo un ridículo espantoso, ¿qué importa uno más con la buena lana en su cuenta bancaria? Es lo que dice Carlos Albert. Antes de esto, internautas reaccionaron indicando que por parte de Anaya es una gran ambición de poder. Ayer señalan que mantener a la familia en Estados Unidos es caro y ganando pesos, pues le sale caro al canallín. A referirse a Anaya y que por eso no aguantó la vergüenza y regresó a robar como de costumbre. No tienen llenadera. Estos fueron los tuits que le contestaron a Ricardo Anaya o los tuits que replicaron de la cuenta de Carlos Albert. Dice Manuel Rojas, eso sí señor Albert, pero de verdad que el pan anda muy mal para proponer nuevamente a esta persona como candidato. Coincido con Manuel Rojas y es que después de que se salió Ricardo Anaya, después de que Ricardo Anaya se robó el partido, no hubo ninguna otra figura que propusiera, no hubo ninguna otra figura que sea visible. Y para muestra de esto les pregunto, ¿ustedes conocen algún panista de renombre o los mismos de siempre? Ricardo Anaya, Fernández de Ceballos, Elboró, las que ya ni están en el pan. Pues esto demuestra la pobreza de Marco Cortés para dirigir ese instituto político. Y bueno, mantener a la familia en Estados Unidos es caro, dice el George. Bueno, ya no hay más comentarios al respecto. Platicarles antes de terminar, antes de cerrar esta parte de la noticia de Carlos Albert, me gustaría mostrarles un tuit en el que salió abiertamente a defender al presidente. Llamó infames y cobardes a quienes aprovecha la pandemia para desahogar sus fobias personales contra el presidente López Obrador. Se necesita ser un mierda deshumanizado para llegar a este nivel de servilismo y ceguera. Pobre México con este periodismo chayotero y servil. Esto fue lo que dijo Carlos Albert, son palabras duras, contundentes y que reflejan el verdadero sentir de muchos de los mexicanos que compartimos estas palabras que Carlos Albert nos hizo el favor de escribir por nosotros. Y bueno, vamos a avanzar con la siguiente noticia. Y es que el Poder Judicial cada vez demuestra más su pudredumbre. Ahora apoyando a este movimiento Frente Nacional Antihamblo, que tiene como objetivo hacer que se destituya al presidente de la República. No me parece legal, no me parece, ahora sí que del todo justo, que un movimiento que tiene en su nombre Antihamblo, Antihamblo, o sea que el fin del movimiento es ilegal, sea apoyado por una institución jurídica. Esto me parece totalmente descabellado y bueno, desde el Poder Judicial están apoyando con todo al Frente Nacional Antihamblo y ahora les dan una resolución que les va a permitir llegar hasta el Zócalo Capitalino, hasta el centro de México a expresar su coraje en contra del presidente López Obrador. El camino está libre para que integrantes del Frente Nacional Antihamblo lleguen al Zócalo Capitalino, pues se ha informado la tarde de este martes que un juez ha concedido tres suspensiones de plano en el cual refiere que el cerco policial debe desaparecer. Esto podrá permitir que los opositores puedan llegar al Zócalo de la Ciudad de México donde pretenden colocar su plantón hasta que AMLO renuncie a la presencia. ¿En qué consisten estas suspensiones? Pues básicamente en hacer que la policía que está protegiendo el Zócalo Capitalino desaparezca, ordena a los cuerpos policiales moverse de ahí. Vamos a ver si el gobierno de la Ciudad de México acata esta resolución judicial y vamos a ver lo que sucede porque la gente que tiene cabeza, la gente que sí piensa, pues está yendo a increpar a estos del Frena y probablemente haya algún encontrón con estos sujetos. Yo les quiero invitar a ustedes a guardar la calma, a entender a estos del Frena, vamos entendiendo su realidad. sabemos que no pudieron tener una educación suficiente, que nunca hubo valores en su casa y que no pueden entender que la lucha contra la corrupción es un movimiento real y que no pueden entender que los privilegios que ellos obtuvieron fueron los privilegios que los hicieron ricos, los privilegios que a final de cuentas se derivaron de hacer que otras personas trabajaran arduamente mientras ellos se hacían millonarios. Eso es lo que busca el Frena. Y otra cosa, entenderlos, que también que un presidente que los obliga a pagar impuestos es un peligro para su estatus económico. Por eso tienen tanto coraje en contra de López Obrador. Yo los invito a entenderlos y a ahora sí que no encreparlos. Pues total, ya están ahí, que ahí se queden en su movimiento, pero pues entender que les falta un tornillo. De verdad, no hay otra palabra para describir la situación del Frente Nacional Antihambro. Bueno, y antes de irnos vamos a poner la reacción de una señora que tuvo al respecto del nuevo etiquetado del gobierno federal donde se le indica que el chocolate que está por comerse tiene varios azúcares, que tiene alto contenido en calorías y en grasas. Vamos a escuchar lo que dijo la señora al respecto de esto. Mira, Inés, dice exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. Vale, Inés. Pues esto fue lo que dijo la señora Inés. Le mando un saludo, por cierto. Bueno, amigos y amigos, terminamos esta transmisión. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México el marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!